muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión en este caso de pokémon espada y escudo porque por lo visto visto no es que está siendo el título más criticado de este en tres de este pasado en tres pero con diferencia de hecho nos metemos en el tráiler de pokémon espada y escudo y la cantidad de dislike que tiene frente a los likes es alarmante es muy grande un videojuego que lo está criticando mucho los usuarios la comunidad por lo que han mostrado y demás por dos motivos principales uno de ellos es la pokédex la pokédex que resulta que gamefreak ha confirmado de que no van a estar todos los pokémon en la pokédex de galar que es la región de pokémon espada y escudo sino que van a estar a alguno de ellos todos los nuevos que van a estar en esta nueva generación más unos cuantos o muchos de anteriores generaciones pero que no van a estar todos hasta el punto hasta el punto de que cuando nosotros conectemos el pokémon espada y escudo a el banco pokémon no podremos transferir esos pokémon que no estén en la pokédex de galar pongamos un ejemplo digamos que duong no está en la pokédex de galar por tanto no nos dejará transferirlo sólo tendrá que ser pokémon que estén en esa pokédex eso ha sido muy criticado y otro de los puntos que se está también achacando mucho es el detalle gráfico o por lo que menos lo que es gráficamente generar el juego ya que han encontrado muchos fallos de gráfico de lo que son popin lo que está haciendo el detalle gráfico de los ciertos elementos en pantalla de lo que está haciendo incluso la propia estructura ha visto que si hay una parada así como un poquito flotando detrás de unos arbustos que se ve en el corte y eso se está criticando mucho no y es que la gente le está pidiendo que game freak se trabaje mucho más los juegos de pokémon bien ya habéis visto en otras ocasiones cuando he hablado de pokémon y a mí se me tira mucha mierda cada vez que hablo de él porque me dicen que yo o no he jugado todos los pokémon o no entiendo de la saga etcétera o sea me parece increíble ya ha mostrado muchas veces la cantidad de juegos que tengo de hecho yo empecé a jugar a pokémon antes incluso de que algunos de esos que critican hubiese nacido siquiera o sea llevo jugando desde pokémon rojo sin parar desde pokémon rojo hasta la actualidad todos los juegos de pokémon lo que es la saga principal y sé un poco de lo que hablo vale entonces entiendo que la gente se pueda estar quejando yo soy uno de ellos de lo que pido que game freak se trabajen más los juegos pero soy de los que pido que si se lo trabajen y que tengan que emplear el tiempo que haga falta y esto creo que es la clave de lo que está sucediendo con pokémon que estos días atrás en la quedada cuando hemos estado viendo letras y demás conectado con las nutrias con mi querida nutrias pues estuve mismo comentándolo esto y dan o sea por tal sótano hice un comentario y lleva razón con una de las cosas que dijo y es que lo que no puede hacer es que la gente le pida una máxima calidad a pokémon que decía el nivel gráfico a nivel de física a nivel de todo en general un pokémon hacerlo como si fuese un cel de abrazos de wild que esté más o menos a ese mismo nivel es imposible es imposible por varios motivos por varios motivos el principal de ellos es el competitivo algo que yo digo que es la virtud de pokémon a día de hoy pero al mismo tiempo su mal o su cáncer es eso el competitivo lo que no puede ser es que nosotros le estemos pidiendo una calidad increíble en cuanto a gráficos de física de mundo abierto todo eso que pedimos que yo soy el primero que lo desea ojo no me malinterpretéis pero no le podemos estar pidiendo todo eso cuando todos los años todos los años sacan un juego de pokémon lo dije ya hace tiempo en algún vídeo pokémon se ha convertido para nintendo en ese juego anual como si son para otras compañías como por ejemplo activision con call of duty como para electrónicas con fifa y para nintendo porque hemos se ha convertido en esa sala anual que todos los años o casi todo es raro el año que no saquen uno tiene que salir un juego de pokémon porque claro este año tenemos espada y escudo que la gente lo está criticando mucho que si gráficamente deja mucho que desear que si es un juego de 3ds en hd y ojo hasta cierto punto yo también estoy de acuerdo pienso eso es un juego de 3ds en hd quien diga lo contrario o sea de verdad que el motor gráfico lo que son las físicas lo han implementado solo que tenemos un lavado en hd con un filtro en hd una resolución mayor a lo que me refiero pero lo que no puede ser es que ahora tenemos espada y escudo este año el año pasado tuvimos let's go pikachu y vi que si es cierto que aunque no sea del mismo rollo porque el let's go va como un rollo más enfocado a lo que son los jugadores que han estado jugando pokémon go es un juego un poco diferente no es de la sala principal pero fin ahí está que tuvieron que estar desarrollando ese videojuego igualmente hay que desarrollarlo el año anterior ya estamos en 2017 sacaron ultra sol ultra luna que sí que no dejan de ser cuatro añadidos nuevos al sol y luna pero que también tuvieron que trabajarse un poco ese juego y el año anterior salió sol y luna y que el año anterior salió es que estamos así o sea todos los años en 2014 salió el de este rubio mega zafiro alfa es que no paran en 2013 si no recuerdo mal salió x e y 2015 descansaron ojo un año descansaron uno casi todos los años están sacando un juego de pokémon y encima les estamos pidiendo que a nivel gráfico esté a la altura de un cel de brazos de wild que se tienen cinco o seis años currándose ese juego eso es lo que no nosotros no lo podemos pedir y que además queremos que en la tarjeta estén todos los pokémon todos ojo que en esta pokédex ya habrá más de 900 si no llegan a mil que no creo que lleguen a mil porque se han quedado en la séptima generación por 800 y pico con que sumen ya son 900 vamos a poner que lleguen a 900 porque ahora me corregiréis vosotros los comentarios cuáles son el número exacto que hayan dicho pero pongamos 900 sabéis lo que es coger y aunque ya tengo los modelados hechos de anteriores juegos y demás con x y y que se pegaron un currazo enorme sabéis lo que cogen todo eso y volverlo a poner porque otro de los motivos de queja también es que las animaciones en combate son bastante arcaicas son bastante pobres son bastante de hace ya muchísimos años de juego de porque no es decir nosotros tenemos un pokémon aquí y para atacar físicamente al rival simplemente aparece una animación por ejemplo doble patada y aparece un pie al del frente plaf y le da o sea es como muy pobre no que se vea más que el pokémon se acerca que el ataque algo como se vio por ejemplo en pokémon battle revolución de wii en el que los pokémons para atacar de manera física no ataques especiales pero movimientos físicos se acercaban al rival y le ejecutaban el movimiento lo primero y principal que el pokémon battle revolución no lo hizo game freak es desde pokemon company pero no lo hizo game freak y lo segundo que todo eso que estáis pidiendo que yo ojo repito una vez más me encantaría verlo pero eso también me encantaría ver no se puede hacer de un año para otro a ver si nos metemos eso ya en la cabeza no se puede hacer de un año para otro necesitamos que pokémon cuando vaya a salir la nueva generación ahora va a salir espada y escudo no 2019 vale pues que la nueva generación de pokémon tenga que salir que digo yo en 2022 2023 pero que entre medias entre medias no salga ningún juego de pokémon o por lo menos el equipo de desarrollo que se dedica a hacer los juegos de pokémon principales se dediquen solo y exclusivamente a ese juego 34 años los que necesiten y cuando saquen ese juego será la re hostia y será el juego que nosotros llevamos años soñando pero no se puede hacer eso cuando estamos todos los años pidiendo o exigiendo un juego de pokémon digo pidiendo en general vale yo soy de los que prefiero esperarme cuatro o cinco años y que me saquen un juegazo que no tenga nada que ver con el anterior que sea una bestialidad eso es lo que yo quiero y porque digo yo que el competitivo tiene parte gran parte de esta culpa porque podría decir que el gran público de pokémon el gran público son dos tenemos dos bandos que son el público casual por así decirlo de niños y demás niños que juegan de entre cinco o diez años que venden para esos niños muchísimos porque es uno de los grandes públicos a la hora de ventas o sea los niños pero qué pasa que los niños si tú le sacas un juego como porque monespada y escudo les da igual y si tú le sacas un juego con unos gráficos como pokemon sol y luna le va a gustar igual es decir al niño mientras teniendo los pokémon y mientras puede luchar y hacer cuatro cosas que le gustan con pokémon va a ser feliz entonces ese realmente no es la culpa pese a que el game freak de pokémon company y nintendo sepan que es un público en el que van a conseguir muchísimas ventas que con esos niños pero luego después está el del competitivo y aquí es donde me vais a acribillar mucho de vosotros como siempre pasa cada vez que hablo de pokémon con el competitivo y es que todos los años exigimos como una actualización todos los años cuando sale el vgc de todos los años exigimos una actualización no cuáles son los nuevos juegos consacrados cuáles son las actualizaciones cuáles son las nuevas reglas fuera bla 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 ya sé que de verdad que ya can si no yo lo digo porque yo de verdad he sido en su momento le estuve dando al competitivo le estuve dando al competitivo que empecé ya a meterme de serio en él desde rubí y zafiro que ya empecé con el tema de la naturaleza con el tema de las estadísticas con los movimientos todo estudiándolo perfectamente y en tuve así hasta blanco y negro 2 y entre la equidad ya con el equipo ya me empecé a cansar ya estaba yo cansándome un poco por lo mismo porque ya me parecía aburrido porque me parecía aburrido que de tener 600 700 pokemon en la poca de tan sólo 20 20 pico fuesen los que realmente eran efectivos la poca de y si no me gustaba uno de esos porque me jodía tenía que coger a eso con movimiento específico y todo lo que estuviera rodeado en ese año con las reglas lujes de todo lo que estuviese afectando y todo haciéndolo en función a esas mecánicas en serio me aburre me aburre porque es que pierden la esencia de pokemon a mí me gusta pokemon lo que es la aventura lo que es vivirlo como trasladar menos decir cómo me sentiría yo en un mundo de pokemon haciendo esto lo otro lo otro cogiendo mis pokemon favoritos fortaleciendo mis pokemon favoritos que fuesen una mierdecilla y que de mucho entrenamiento a final fuesen máquinas guanas de lucha eso es lo que a mí me gusta de pokemon pero con el competitivo esto se ha perdido el competitivo es a cerrarse en una desa específica y punto y todos los años necesitamos actualizar el competitivo hostia si la estamos pidiendo eso y todos los puñeteros años tenemos que sacar un juego de pokemon de marras o como mucho cada dos años que ha pasado una vez dos años y dices hostias nos quejamos mucho de assassin creed es que sacan un montón de juegos todos los años un juego todos los años que si call of duty que si fifa otros tantos juegos pero hostia es que con pokemon pasa lo mismo es que pasa exactamente igual y pokemon está totalmente agotado está agotado vende por el nombre o sea pokemon vende por el nombre como todas estas sagas que yo he dicho fifa call of duty etcétera y necesito un descanso pokemon necesita un descanso y no se le puede estar exigiendo de que a nivel gráfico a nivel de física a nivel de contenido porque sabéis lo que meter en 900 porque en una tarjeta con todos sus animaciones animaciones bien hechas que sean físicas que sean espectaculares que ser un montón de cosas y eso no se puede hacer ni en un año ni en dos no se puede se necesita mucho tiempo pero si se le está exigiendo no sólo por parte del público sino de las compañías de que todos los años tiene que salir un juego de pokemon de marras pues qué queréis que salga pues al final acaba sucediendo esto y esto que está ahora está analizándose la gente yo lo llevo viendo de la especial desde el 3ds en 3ds pokemon salió y los combates que eran en 3d tenía que desactivar el 3d porque petaba la 3ds pero no petaba porque fuese gráficamente espectacular no de hecho en la 3ds había un juego mucho más espectacular gráficamente si ni más lejos resident evil revelation hostia me compara resident evil revelation con pokemon que digo yo x6 sol y luna y es que dice ese que lo deja en bragas y resident evil va mucho mejor digo resident evil como puedo decir otros muchos juegos porque va mal porque pokemon no estaba bien optimizado en la 3ds por falta de tiempo por falta de recursos por lo que sea recursos no creo digo recursos humanos no recurso económico porque económico que en friki de pokemon company tienen para enterrarte en billetes pero me refiero a eso tú no puedes coger y estar exigiéndole todo eso y que encima te saquen un juegazo de la hostia y que te lo hagan todos los años no se puede no se puede cuál es la solución ya lo he dicho sacarte un juego de pokemon cada 3 4 años más o menos pero sólo centrándose en ese tiempo de desarrollo en ese juego quieren sacar un juego aparte por lo que sea que quieren sacar un port de anterior al juego que se lo encarguen a otra compañía que se lo encarguen como hace nintendo con otras compañías lo que son otras desarrolladoras una second party una third party y que lo hagan y que la propia game freak esté durante tres o cuatro años desarrollando sólo ese mismo juego y ya veréis como cuando salga será la re hostia pero mientras estemos así tranquilos que el siguiente juego de pokemon que salga en 2020 no va a salir acordado que en 2020 sale otro juego de pokemon la tercera edición de espada escudo lo que sea pero el año que viene tenemos otro juego y mientras estemos así esto es lo que nos espera así que nada dejamos vosotros los comentarios qué opináis con todo esto que está pasando con espada escudo si estoy de acuerdo no estoy de acuerdo ya digo con este tipo de vídeos siempre pasa lo mismo que si leo comentarios que no me gustan los borro en plan no me gusta de que se insulte no voy a permitir insultos vamos a debatirlo sanamente y educadamente sobre todo así que nada espero que os haya gustado este vídeo repito dejando vosotros los comentarios que opináis y nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego